¡Vaya de vida llevo! El primer espantón me lo dio un funcionario, gordo y con cara de pez, parece usted tonto, no ve que aún es pronto, vuelva después de la tienda. ¡Oh, vaya día llevo hoy! ¡Oh, vaya día llevo hoy! Sin perder más tiempo me dirijo al centro, busco como un loco dónde parcar, después de muchas vueltas dejo el coche en una esquina, pues no voy a tardar. Cuando vuelvo no lo encuentro, busco y voy a preguntar, y me dicen que la grúa se lo acaba de llevar. ¡Oh, vaya día llevo hoy! 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 Me levanté a las seis para aprovechar el día y todo ha salido al revés, mejor hubiera sido quedarme en la camita leyendo y tomando café. ¡Oh, vaya día llevo hoy! ¡Oh, vaya día llevo hoy! ¡Oh, vaya día llevo hoy! ¡Oh, vaya día llevo! ¡Oh, vaya día llevo hoy! ¡Oh, vaya día llevo hoy! ¡Vaya ni a llevo! ¡Vaya ni a llevo!